¿Dónde está el meter? Ok, tenemos un meter aquí Cerramos y nosotros queremos primero checar el voltaje que está entrando al relay Primero ¿Es el adecuado o no es el adecuado? No, no hay voltaje No hay voltaje Ahora No hay voltaje saliendo de aquí Pero yo voy a ver si es que hay voltaje entrando ¿A dónde? Al termostato Al transformador Saliendo del Yo necesito ver que hay voltaje saliendo Ahí está, 28 Quiere decir que hasta aquí, hasta este punto Yo tengo voltaje entrando en el termostato Ahora, el voltaje tiene que salir de regreso y tiene que salir ¿A dónde? ¿Listo? ¿Por qué prendió? Porque tenía delay Listo Ahí ya prendió, activó el relay Yo le metí 24 voltios al relay para que cerrara Hay dos tipos de conexiones aquí Una normalmente abierta y una normalmente cerrada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo apago? Si yo lo apago este de aquí y tengo mal mis conexiones En vez de estar en normalmente cerrada o normalmente abierta Yo lo tengo en normalmente cerrada De nada me sirve en que me actúe esto Si este va a estar prendido todo el tiempo A ver, apagalo Se va a apagar ¿Pasaste antes a mí? Sí Fíjense bien Aquí está en normalmente abierto Si yo lo pongo en normalmente cerrado Va a ser del 4 al... De este a este Quiere decir que allí Apagamos este primero Ahora sí, préndelo Ahí tiene que prender Ahí prende el foco Ahí está directo De nada me sirve que yo tenga un termostato Si por eso normalmente abierto, normalmente cerrado Hay que siempre mirar los símbolos Ok Allí no me está actuando nada Si yo lo dejo así cableado Este es el blower El que está soplando adentro Se quedaría prendido todo el tiempo Así que Yo necesito ¿Quién me lo va a actuar? El que te... 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 El que me actúa Ok No, porque si yo lo dejo cableado así Ya caló Y allá está Uh, el blower todo el tiempo Nunca se va a apagar Entonces yo necesito que algo me lo apague Entonces yo necesito Ponerlo cableado correctamente Ok Lo saco de aquí Y en vez de ponerlo en el normalmente cerrado Lo dejo en el normalmente abierto Ok Y listo Ya Yo lo prendo otra vez Y el termostato Lo tengo que subir Tiene su relay Y va a prender Y ahorita ya lo vamos a mover A ver si es cierto que va a prender al compresor Este motorcito me está actuando como el compresor Ok Y tiene que prender Como debe de ser Ya prenda Ya Tiene Tiene paciencia El delay que tiene el Tiene un delay Pero está prendido Ya está apagado Pues como No, no Está parado Tiene que estar en esta posición de on Ok Si está en Donde dice off Está apagado No está mandando voltaje Ok So por eso Este es un circuito básico Que ustedes van a ver siempre Recuerden Este apagador es el apagador del furnace El breaker O lo que ustedes se quieran llamar Es el apagador del furnace Ahora Luego de allí Ya hicimos todo nuestro cableado Lo más básico que necesitamos es esto Ya las máquinas nuevas Ya no traen Esto Tiene que ir una tarjeta integrada Ok Esto es lo más Lo de lo más básico Que nosotros podemos hacer Pero las máquinas Los furnace traen una tarjeta integrada Ok Todo está bien Todo está bien Es que El termo Este Por lo regular Trae un delay De 4 o 5 minutos Entonces Hay que esperar Que haga su trabajo Todo Todo bien Que haga su trabajo Ya después de allí Ya vimos que había aprendido En Culín ¿Verdad? Digo aquí Ahora podemos pasar nosotros A A este A Culín Acá Lo pagamos Y lo vamos a prender Y hay que bajarlo 60 y No sé No es que temperatura Este aquí 55 grados Vamos a ponerlo Sí Para que venga Listo Y ahí Ahí Se supone Que este Tiene que hacer su trabajo Actuando este Y me va a mandar El voltaje Que está entrando aquí Me lo va a mandar por acá Y como yo estoy agarrando Un neutro Tiene que Tener el botón ¿Ok? Se quemó Se quemó No, no, no Tiene que quemar Ya no pasaron el test Este Este de aquí ¿Ustedes ya terminaron? Sí ¿Acao? Sí Porque están aquí Y no se ve que no ha terminado Ya terminamos Estamos esperando el cable ¿Cuál cable? El del power Para prender la luz Allá Ah, ok Estamos sin luz Sí Cameritas puras Lleven la cámara para allá Todos los demás Antes Se me dice que Lo pusieron al revés No, 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 no No sé si lo pusieron al revés Si no lo pusieron al revés Pero Se supone que así Tiene que Tiene que estar Cuidado Ahí no Porque el aspa Va a Sí Si Mira No pasa nada Está tan padre 120 124 Sí Sí está Sí está mandando el power Ahí está prendido Ok Ya nomás hay que esperar Que esté conectado correctamente El Amarillo Ajá El amarillo acá Y este estamos agarrando Bien, ok Ahí debería de prender Y Checamos Voltaje Agarramos Un poquito Neutro de acá Y vamos a revisar Si es que me está mandando Voltaje No me está mandando Voltaje aquí Pero sabemos que Ya tenemos Nosotros acá El termostato En En Juli Ok Si es que este Tiene un delay Tiene 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 que Tiene que Tiene que Mandarle El power Aquí Activando Estos dos De aquí Y pum Prender Prender El motorcito Ok Ahí saqué Otro motorcito Lo llevé Para allá Para que Ustedes Lo conecten Allá Algo aquí Anda mal Hay que Revisar Vamos a chequear Ahí Moon Hielo Todo está Bien Se me hace Que tiene Tiene Póngale un jumper Ahí Póngale un jumper Ahí No pero Queremos Queremos ver Que Que trabaje Con Con Ahí está Ahí está Estaba Estaba Puesto Bien Estaba Puesto Bien Cerrado No estaba Haciendo Contacto Este es El Cooling Este es El Cooling Este es El Hili A ver Cambio El brazo Va a prender Rápido Fuquita No pues Ya aprendió Desde el Principio Ya vimos Que aprendió Bien Te gustó Si Hay que Ver Tiene Que Subir El Tiene Vamos Tato Ahí está Ya Podemos Cambiar Si Ahorita Ya Terminó Ya Lo Podemos Usar Ahorita Ustedes Se lo Llevan Para Allá Si Hace Rato También Que Si Ok Ahí está Quítale Los Torneos Aquí Para Que Se lo De A Él Y Lo Pueda Usar Y No 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 Desconectes Para Que Prende El Hiring Ya lo Prendimos Dijiste Si Pero Nomás Para Indicar Que Se va Aprender A A A Fernando Que Quiere Que Le Lleve A Esta Sácate Estoy Esperando Aquí Porque No La Necesito Tu Encajoso No Así Te toca Hasta El Último Total Ahí Te vas A quedar Mediaba Enseñándonos Todo Ahí La Otra Semana Va a Ser La Evaluación También La Otra Semana Es El Examen El 15 Recuerden Si ¿Y Solo Vamos A Por Examen O Clase No 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 Baterías No Baterías Porque Está Agarrando 24 Voltios Aquí Aquí El Común No 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 Es Sí También Aquí Entre Los Dos Ya Está El Power Y El Común Está Agarrando De Aquí Ahí Está Y Este No Es El Promotor Este Para Todo Para Todo Si ¿Cómo Que no Malo Si Ok Tenemos El Amarillo Y Luego Tenemos El Verde Y El Este Ya No Se Necesitan Es Este Y Este Ya No Hay Problemas Que Están Ahí Ensemblemos Bien No Necesita Pilas Porque Por El Estamos Vendiendo Que No Para Huelves Ok Ahora Si Vayan El Camino Otra Vez No Trabajo 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 restifiquen su trabajo este recuerda que este va a la bobina uno va aquí y el otro va aquí la bobina del conductor para que pueda arrancar pero usted le tiene que robar el común róbele del común uno aquí y el otro aquí dos cablecitos más dos cablecitos más del común el común es el verde róbele del común dos cablecitos más uno para aquí y el otro para acá el verde no se necesita aquí este verde quítelo no, de hecho nomás nomás necesita sacarlo de acá ahí está bien más que más que Gracias. Aquí mismo, aquí mismo, saque otro, este mismo para acá. ¿Para allá? ¿Pero que se alcanza así? Sí. Bueno, presentamos los dos. ¿Sí? Aguaren. Ahora, ya tienes uno. Ahora este, lo vas a conectar. ¿Ok? Ok, ponerlo al lado. Sí. ¿Esto dónde falta? Sí. ¿Todo bien? ¿Aquí sí hay power? ¿Este también? No, ese no hay power ahí. Este de aquí. Aquí es donde hay power. ¡Ah! ¡Para! ¿Quién está? Rubén, allá está a un lado de la cámara, que te hace la otra chumpe. ¡Vámonos! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Primero lo prendemos. ¿Ya está prendido ahí? Ok. Prenda el on. y hay que ponerlo en hirin, que es lo primero que va, ya va en hirin, la luz, ok, la luz, cierto, no, no, en hirin.